¡Sed Wild Gamer! ¡Sed Wild Gamer! Esta semana en Bungie comienzan, hablando como no, pues del Festival de las Almas Perdidas La fiesta de las Almas Perdidas que ha comenzado ya este martes y se alarga hasta el 3 de noviembre Para los que se estén preguntando hasta cuánto dura este evento Nos hablan también del reciente tráiler de Excepcionales que ya hemos cubierto Y también del artículo en el que nos hablan sobre dichas habilidades Las Excepcionales quiero decir Y bueno, todo eso lo hemos analizado aquí en el canal Han habido muchos vídeos últimamente, tantos que ni YouTube los ha recomendado ni notificado adecuadamente Así que os recomiendo checar mi canal, los vídeos, para no perderos los que a vosotros os interesen Ahora, interesante, nos dice Arde brillante, nueva luz Bueno, lo estoy traduciéndolo directamente, ¿vale? Pero hey, nos hablan sobre Cosmódromo y nueva luz en año 4 Ya hemos pasado por unas entrevistas hoy mismo Antes en el canal, bastante interesantes también Sobre Cámara de Cristal, la historia que traerá y mucho más Os recomiendo checarlo Pero ahora nos dan aún más detalles sobre lo que esperar en año 4 para nueva luz El equipo ha estado trabajando para reestructurar nuestro comienzo a Destenidos Y hoy están aquí para darnos un pequeño vistazo a cómo será la nueva experiencia de nueva luz Comenzando con el 10 de diciembre Los jugadores podrán comenzar de la misma forma que nosotros hemos comenzado Un espectro nos revivirá en el Cosmódromo Y ahí será cuando aparezcamos por primera vez Aunque será diferente Porque nos dicen que nos encontraremos con otro guardián en lo salvaje Home of the Wild, ¿vale? Y creo que... Ah, espera, ¿Xhao Han es su nombre? Espera, ¿Xhao Han...? Pensé que iban a revelar a Uldren de una vez por todas O sea, lo estoy leyendo al mismo tiempo que vosotros, ¿vale? Nos dicen Xhao Han está en una misión con su escuadra para investigar lo que la colmena ha estado haciendo en el Cosmódromo Me parece perfecto O sea, van a dar una mejor introducción a lo que es la colmena para los nuevos jugadores Genial Luego dice Él te enseñará The Ropes Supongo que cómo moverte por ahí Ahora no recuerdo qué era la traducción de Ropes directamente Lo recuerdo con ropa Pero, hey Nos dice que nos ayudará a encontrar nuestro camino Mientras nos aventuramos en los nuevos sistemas de Destiny 2, ¿vale? Es decir, la reintroducción a Destiny 2, ¿vale? Será nuestro NPC introductor Dice, como nuevo jugador gastarás el tiempo durante las primeras misiones adaptándote al mundo de Destiny 2 Tendrás la oportunidad de conseguir algunas armas y también engramas para probar distintas armaduras y ver cómo funcionan los sistemas de progresiones Tendrás tiempo para aprender a navegar la interfaz de usuario y también entender las aventuras, las búsquedas, los contratos, las colecciones y más Todo esto pasará antes de que pises pie en la torre Nuestra esperanza es que la nueva, refrescada experiencia de nueva luz Le dé una mucho más cálida bienvenida a los guardianes que jueguen Destiny 2 por primera vez Me parece perfecto, me parece genial Y por cierto, ya estaréis viendo algunos de los nuevos screenshots de cómo se verá el cosmotromo en Destiny 2 Y me parece perfecto, como os dije Creo que se necesita una mejor introducción tanto a los distintos sistemas de progresión, búsquedas, aventuras Como a los personajes de la vanguardia, de la torre Como a las distintas actividades, así como a las razas Para empezar el mundo de Destiny Es decir, eso que han dicho sobre averiguar algo sobre la colmena Supongo que será pues la introducción a la colmena También es una introducción a los caídos Y para los nuevos jugadores lo veo 100 veces mejor que lo que tenemos actualmente en Nueva Luz Importante, nos han dicho que no O sea, que trataremos bastante en pisar la torre como nuevos jugadores Cual me parece bien también Porque es que tú vas a la torre y te vuelves loco Vale, literalmente como nuevo jugador Así que creo que ese es otro buen acercamiento Hacia una mejor introducción Nos confirman que las tierras pestifras Es decir, las zonas de Rise Fire Señores de Hierro Están bajo estricta cuarentena Por orden de la vanguardia ¡Uuuh! Es interesante que menciono la vanguardia Porque es que estoy super mega y ultra hiper seguro De que está a punto de disolverse el video coming soon En serio, pero Y por cierto, eso tiene que ver con otro artículo de dolor que han lanzado hoy Pero mañana hablaremos de ello Porque no hay tiempo de todo Pero sí, de todos modos Paso poco para los que estáis puestos del lore Os ha interesado destacar eso Pero al margen de eso Nos dicen que podremos explorar mucho más de lo que recordamos Como nuestros primeros días de guardianes Hablándonos a los veteranos en particular Dicen que seguiremos coleccionando spin metal Ahora Giro metal Se llamaba al material del cosmódromo Que recuerdos Bueno, básicamente nos recuerdan algunos de los lugares ¿Vale? Y enemigos que nos encontraremos como caballeros de la colmena ¿Vale? Básicamente nos describen un poco como será el cosmódromo También habrán momentos ocasionales de descubrimiento Nos encontraremos algún sector perdido Donde no hemos estado antes Obviamente porque si no había sectores perdidos en Destiny 1 No os recuerdo Y dicen Y si eres un jugador existente Y quieres ir a través de la aventura de Nueva Luz También estará disponible para ti A partir del 10 de noviembre No vas a tener que borrar a tu titán Es broma Los titanes, los cazadores, los hechiceros Todos son guays Vale, o sea, todos sabemos Warlock Master Race Hechiceros son los mejores Es broma Todo el mundo quiere su clase Bueno ¿Por dónde íbamos? Dice Estamos emocionados por ver a los nuevos jugadores Reaccionar al nuevo y rediseñado New Light A la nueva luz Y a cómo nos introducirán al cosmódromo de nuevo Me parece genial todo lo que han mencionado Vale, destacando lo importante Al margen de lo mucho que va a cambiar la nueva introducción Vale, que ya hemos destacado bastante Es que no va a estar disponible las tierras pestíferas Vale, va a estar disponible todo el cosmódromo que reconocíamos Vale, que recordábamos Los veteranos Salvo por parte Que terminará de estar disponible en la temporada 13 Esto no lo comentan aquí Pero ya nos dijeron que no todo estará disponible Vale, que a partir de la 13 Lanzarán el resto del cosmódromo Con los otros dos asaltos que faltan Vale, primero lanzarán voluntad de Krota Y luego se haber caído Y la guardia de los demonios Vale Pero al margen de eso Volverá el giro metal Vale Y pues eso Habrán cosas nuevas Que los veteranos No recordaremos obviamente Porque son nuevas En fin Pasando a las modificaciones de mods Luego nos hablan de los modificadores de armadura En particular Nos describen un poco lo que hacen Vale Y nos dicen que algunos serán mejorados Mientras otros serán retirados por completo Para empezar Van a retirar los requisitos De tener un tipo de energía en particular Para los modificadores de armadura Orientados hacia arma Pasando a los modificadores de mejora Los han rebalanceado Vale Algunos han mejorado su eficacia Para ser equivalentes A la versión de mejora De ese tipo de modificador Algunos de esos modificadores Han cambiado de slot Es decir de casilla Vale Para dar juego a ese tipo de modificadores Y otros han sido retirados Vale Para dar más competición A otro tipo de modificador Ahora Pasando a modificadores De incursión Esto es bastante importante Para los que les hagáis partido A estos modificadores Que son bastante buenos Nos comentan que serán exclusivos Para actividades Perdón Para modificadores Relacionados con la incursión Vale Nos dicen que en cuanto a último deseo Y jardín de la salvación Vale La armadura Obtenida de esas incursiones Anterior A la temporada 12 No tendrá Esa casilla Para armaduras Dedicada Vale Esa casilla de mods Dedicada Pero podrán seguir añadiendo Los nuevos mods A A la casilla del Ahora no recuerdo Como se traducía Bueno A las casillas actuales De mods Que tienen que ver Con incursiones Y ese tipo de actividades Luego Los mods Antiposeídos Vale Los que son antiposeídos En particular De último deseo Solo funcionarán En último deseo Los mods Anticolmena Solo funcionarán En Ah bueno De hecho Se retirarán por completo Obviamente Estaba pensando Claro Si los van a retirar Porque desaparecerá Leviathan Y luego Los mods Anticaídos De azote del pasado También desaparecerán Y por cierto No tienen que explicar Que onda con el Leviathan Y Calus Tengo ganas de que nos lo expliquen Porque es que Se han callado muchísimo Sobre Calus Desde hace la vida Así que tengo ganas De saber sobre eso Pero es un tema aparte Luego en cuanto a Modificadores de armadura Nos dicen que Toda la armadura Que lancen Con más allá de la luz Y la temporada 12 Toda La de último deseo Y jardín De la salvación Que se obtenga A partir también De la temporada 12 Y toda la armadura 2.0 Exótica Tendrá Una nueva casilla De estilo de combate En la temporada 12 Esa casilla Aceptará Todos los mods De cargado con luz Y células De la estratega Y toda La armadura 2.0 Adquirida Entre las temporadas 8 a la 11 Es decir Desde Shadowkeep Hasta esta última temporada De los visitantes Tendrá Sus Casillas De mods De temporada Reemplazados Por una Sola Y unificada Casilla De mods De Legacy Ahora no recuerdo Cómo se traducía Legacy Sé más inglés Que español Pero hey Creo que ya lo entendéis En fin Ahí se podrán Añadir los mods De cargado con luz Los mods De célula De la estratega Y también Los de caza De pesadillas Los de jardín De la salvación Y los de último deseo Os he mencionado Algunos detalles Importantes De hecho Lo más importante Pero una vez Se ha traducido Se podrán entender Mucho mejor Tendréis link Al artículo Abajo En la descripción Y podréis ver El comentario De los desarrolladores Que no he mencionado En este caso O sea Veréis que la mayoría Tiene que ver Con lo que quería La comunidad De hecho Y también Con algunas Otras cosas Que realmente Son necesarias Para que el juego Sea un juego sano Vale Para que siga Habiendo tanto Competitividad En temas como Gambito Como también Que sea Un desafío Notable Por ejemplo Las nuevas incursiones Respecto a que Retiren los mods De anticolmera Antiposeídos Y demás Ya me entendéis Luego Nos hablan Del fashion show De festival De las almas perdidas Vale Si queréis informaros Mejor tendréis El artículo Abajo En la descripción Vale Es un Un show Donde tenéis Que mostrar Bueno pues Vuestros guardianes Vestidos para la ocasión Vale Con máscaras Y demás Y resumiendo Si queréis Obtenéis ese emblema Vale Y también hay otro Evento De fashion En general Vale Que también tiene que ver Pues con equipar Los mejores shaders La mejor armadura La más molona Vale Y también temática Por así decirlo Es decir que mole En general Y también te puedes ganar Este emblema Resumiendo Vale Sería mucho lío Explicar todo esto En un noticiero Ya tan largo Como este Vale Pero como seguro Tendréis Links abajo En la descripción Para que lo podáis Checar por vosotros mismos Una vez traducido E informaros mejor Sobre de que tratan Esos Concursos Luego Pasando a otros Temas Resumiendolos Así por encima Nos comentan Que para aquellos Que obtengáis El título De esta temporada De los visitantes Os recuerdan Equiparlo Y aseguraros De que no lo retiráis Antes de que termine La temporada Vale Y es que Ha habido Bueno Lo veréis En el artículo Si queréis informaros mejor Vale Luego Al margen de eso También nos hablan Sobre Mase de la Luz Y el final De la temporada De los visitantes Y nos comentan Que el 9 De noviembre Destiny 2 Será Bueno Estará offline Vale Para el mantenimiento Y para prepararse Para la actualización 3.0.0 Vale Y desde entonces Desde el 9 de noviembre Ya se podrá comenzar A descargar de nuevo El nuevo DLC El nuevo contenido de año 4 Y el juego entero En general Vale Porque es un recuerdo Que tendremos que reinstalarlo Por completo Debido a no solo el contenido Que traerán Sino el que retirarán Vale Van a cambiar muchas cosas Incluyendo cambios en el motor Vale Que al 9 de noviembre Todos atentos Para comenzar A descargarlo Cuanto antes Porque será Una descarga Bien pesada Creo que eran 70 y pico gigas Si no recuerdo mal Ahora En fin guardianes Eso es de lo más importante Que nos han comentado En esta semana En Bungie Vale Como os digo Tendréis link Al artículo de abajo En la descripción Y pronto también El vídeo de Lore Que trata El reciente artículo De Lore Que nos han publicado En Bungie Vale Que está muy interesante Aunque Bueno No hay spoilers Vale Mañana hablaremos de ello Y también pasaremos Por Chur Bendiciones Checaos otros vídeos Porque han habido demasiados Últimamente Y Youtube no los ha notificado Correctamente Así que chequenlos Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!